Estoy ya de regreso en China, estoy en la entrada de mi universidad y les voy a contar por qué soy un boludo. Resulta que conseguí un pasaje muy barato, muy barato para volver a China desde Portland, Oregon en Estados Unidos pero que tenía una escala en Hawaii, Hawaii nada más y nada menos que Hawaii, por 12 horas lo cual me permitió salir y te voy a mostrar cómo fue acá, en un topo por el mundo. Porlan es único y en su aeropuerto tienen un espacio para que se recreen las mascotas, especialmente los perros los podés meter acá, tienen este corralito, podés viajar con tu perro en el avión y tenés como una especie de plaza con el pseudopastito artificial, un coso de bomberos para lavarse las manos así como muchos aeropuertos te ponen barras entre los asientos para que no puedas dormir en Portland, en cambio, te ponen estos hermosos y cómodos sillones con apoyapiernas para que puedas descansar mientras esperás tu próximo vuelo. Son muy serviciales pero el carrito te lo cobran 5 dólares, el carrito para llevar la valija. Ya estoy en el avión, a punto de salir con destino a Hawaii, la única escala para llegar a Beijing, una escalita de 11 horas en la cual voy a tratar de salir del aeropuerto para poder recorrer un poco la ciudad de Honolulu. Hola, Kaku, y bienvenidos a la ciudad de Honolulu. Aquí en Hawaii, el tiempo local es aproximadamente 12.08 en la tarde. Claro, seguramente te estás preguntando dónde están las fotos, los videos de Hawaii. Solamente tuve la oportunidad de sacar estas fotos que ven acá. Son las únicas que llegué a pasar de la cámara al teléfono. Resulta que llegué a China y me pasó lo siguiente. Bueno, llegué al aeropuerto, me tomé el subte y me bajé acá en esta estación, Shih Tucheng. Tengo más o menos una distancia de 20 cuadras de esta estación hasta mi casa, por lo que no quería ir caminando con todo el equipaje. El colectivo no venía y me tomé un tuk-tuk. Llego a mi casa, bajo las cosas. El que conducía el tuk-tuk me ayudó a bajar todo el equipaje. Perfecto, entré. Quiero buscar la cámara para pasar las cosas y resulta que no la encuentro. No la encuentro, no la encuentro, vuelvo a donde tomé el tuk-tuk. El tipo no estaba y me fui rajando, rajando, rajando a la comisaría. Acá me vino a dar una mano mi amiga Pilar, la argentina que mejor habla chino. Entramos a la comisaría, fuimos a hablar con uno de los policías, le contamos lo que pasó. Y propuso ir a ver las cámaras del subte, a ver si no había perdido la mochila ahí. Pilar se tuvo que ir a trabajar, así que me quedé solo con el policía. Llegamos a la estación de subte nuevamente. Fuimos al sistema de cámaras, yo no pude entrar. Entró el oficial con los que trabajan ahí. Y me mostraron una parte del video donde se me ve salir con la mochila encima. Así que volvimos a la comisaría. Y en la comisaría lo que hicimos fue ver todas las cámaras de la ciudad. Beijing tiene toda la ciudad monitoreada por cámaras. Vos podés poner el punto que quieras exacto de la ciudad, la hora que quieras. Y ves lo que estuvo pasando. Un panóptico, el gran hermano. Increíble, pero facilita mucho el tema de la seguridad. Bueno, cuestión que vemos que subo al tuk-tuk también con la mochila. Así que quedaba ver nada más la cámara de la entrada de mi edificio en la universidad. Fuimos a la oficina donde tienen las cámaras de la universidad. El policía pidió el CD con la grabación de la hora en la cual llegué. Fuimos a la comisaría, pusimos el CD en la computadora. Y vemos cuando bajo que la persona del tuk-tuk me dio todos los bolsos. Pero hubo uno que no me lo pasó. Que fue el de la cámara. No sabemos si no lo vio o realmente lo hizo a propósito. Cuestión que al otro día, a la mañana, volví al lugar donde tomé el tuk-tuk. Me fui a buscar a la persona. La encontré. Lo encaré. Le dije que había perdido la cámara ahí. Me dijo que él no había visto nada. Llamé a la policía, lo confrontamos y finalmente era la palabra de él contra la mía. Porque posiblemente no haya visto nada o sí, nunca lo vamos a saber. Puede haberse llevado otro pasajero o se puede haber quedado él con la mochila. Al final terminé perdiendo la cámara y las otras cosas que llevaba en la mochila. Como el cargador portátil del celular. Una tarjeta de crédito. Alrededor de 100 dólares. Tremendo, sí, sí, sí. Una banda de guita. El DNI argentino. Y creo que nada más, no me acuerdo. Y la mochila, obviamente. Soy un desastre. En este momento mi mamá se está enterando de lo que pasó. Creo que en 3, 2, 1 me llama para decirme algo. Y bueno, así es mi vida. No es la primer cámara que pierdo. Y espero que sea la última. Nos veremos en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. No olviden de suscribirse. Comenten acá abajo qué les pareció este tremendo garrón. Y pónganle like si les gustó el video. Nos vemos. ¡Suscribete! 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 Gracias.